Costarricenses, si ustedes creyeron que tenemos un presidente de la República, se equivocan. Tenemos dos, Rodrigo Chávez Robles, escogido por votación popular, y Marta Costa, escogida por los diputados y reelecta una y otra vez, al punto que ya lleva casi 20 años en la Contraloría General de la República, 20 años. ¿Y por qué digo esto? Porque la Contraloría fue creada para vigilar la hacienda pública, para fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos y para aprobar o improbar presupuestos municipales, es decir, para cuidar su plata. Punto. Eso es. Pero resulta que tenemos una Contralora que se cree presidente, opina de todo, le da órdenes a los ministros, a presidentes ejecutivos y a los alcaldes. A esta administración le ha parado importantes proyectos como Ciudad Gobierno y la Marina del Limón, con argumentos absurdos e ilegales, porque la ley solo permite interpretar leyes al Congreso y a la Sala Constitucional. Veamos qué ocurre. Marta Costa, es una persona que viene de lo técnico. Dave, usted puede tener... Y la financiación política tenemos todos, porque digamos... No, 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 pero ella puede ser muy buena técnicamente y hacer cosas muy malas para el país. ¿Usted cree que ha hecho cosas muy malas para el país? Obvio. Y meterse en la administración activa, interpretar la ley como le da la gana para evitar Ciudad Gobierno, la Marina del Limón, es una persona nefasta. Es una funcionaria nefasta para el funcionamiento de nuestra economía y nuestra sociedad. Pero cualquier contralor que llegue a desempeñar ese puesto con, digamos, los alcances que establece la ley, es como medio confuso, o es que cada quien interpreta lo que... Ella está interpretando como le da la ley. Ah, bueno, la ley está... Y nos dice, ¿usted para qué? Así es. El presidente Chávez no miente. Yo no miento. Vean algunos ejemplos de cómo la contralora pretende gobernar este país. Por ejemplo, contraloría reafirma que el MEP no logra consolidar herramienta evaluativa tras eliminar el bachillerato. ¿Qué tiene que ver eso con la hacienda pública? Gobierno incumple la oración de política de seguridad exigida por la contraloría. ¿De cuándo aquí puede exigir? Contraloría alerta de falta de identificación de riesgos financieros en cultura. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver usted, Marta Costa, con eso? Siete políticas públicas que la contraloría ordenó elaborar evidencian debilidad del Poder Ejecutivo. ¿Y? Contraloría alerta sobre pobre desempeño en preescolar y le pide al MEP hacer cambios. ¿Quién le dio esa potestad, Marta Costa? Contraloría pide a Liza explicación de por qué pospone el alce en la luz. Contraloría reprueba prácticas del Banco Central, incluyendo declaratorias de confidencialidad y capacitación de directivos. Óigame, costarricense, ¿qué tiene que ver eso con el cuidado de la hacienda pública? Nada. Por eso seguiremos con la ley Jaguar, para prohibir expresamente a la Contraloría cogobernar este país y girarle órdenes al gobierno. Tal vez así logremos que la Contralora se concentre en cuidar su dinero, costarricense, para evitar que se le vayan grandes casos de corrupción que nos cuestan a usted y a mí miles de millones, como la Trocha, Cochinilla, Cajafiche, El Alcatel, Diamante, Cementazo, Azteca, BCR, Zafi, Soresco. Sigo, sigo. Contralora, si usted quiere gobernar este país, muy fácil, pídale el voto a los costarricenses a ver si gana. Mientras tanto, deje al verdadero presidente de la república gobernar en paz. Le cedo el resto del tiempo al diputado Vargas. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi. ¡Suscríbete al canal!